Hola amigos como están soy Jules y bienvenidos a otro vídeo. El día de hoy como pueden ver por el título vamos a estar haciendo un unboxing de un paquete que tengo aquí. Obviamente por el título saben que dentro de este paquete se encuentra un jardín zen. Y bueno, este paquete me llegó ya hace unos cuantos días pero no había tenido la oportunidad de abrirlo. Les cuento un poco acerca de esto y pues hace ya un par de meses una persona se puso en contacto conmigo y me comentaban que habían visto algunos de mis vídeos. Yo supongo que habrán visto uno que tengo ya algo viejo que les voy a dejar ahí el link para que lo ven si les parece donde se ha uso de un jardín zen. Ustedes saben que también en este estilo de vídeos de ASMR es bastante común encontrar vídeos en los cuales se utilizan jardines zen. Porque pues por su naturaleza son bastante relajantes. Así que bueno, pues se pusieron en contacto conmigo y muy amablemente me enviaron como un regalo este jardín zen. En fin, pues sin más preámbulo, vamos a empezar con el unboxing de este jardín zen. Espero que al hacer esto se generen sonidos agradables y relajantes que les gusten, que les produzca ese cosquilleo o simplemente que los ayude a dejarse ir, a relajarse y a dormir. Bien, vamos a empezar. Pues este es el paquete, tal y como llegó. Obviamente le cubrí aquí algunos datos personales. Llegó en bastante buen estado. No sé si se alcanza a notar en la cámara. Estas letras son letras chinas, símbolos chinos y dice en letras romagia. China, Postal Express and Logistics. Así que esto es del correo de China. Como pueden ver, pues llevo en bastante buen estado, salvo este pequeño desgarre. Pero en sí la caja está en perfecto estado, no tiene ningún golpe, no está aplastada en ningún aspecto. Bueno, para no hacer mucho ruido desgarrando el plástico, voy a apoyarme con estas pequeñas tijeras que tengo, para ayudarme a abrir el empaque. Y voy a aprovechar este pequeño desgarre que tiene el plástico, para iniciar el corte. Vamos a levantar esto, sí. Vamos a levantar esto. Vamos a levantar esto. Vamos a levantar esto. los cortes en los costados, creo que esto está al revés, lo voy a voltear para que se pueda ver el logotipo vamos a ver el logotipo aquí tenemos ahora la caja como tal, lo voy a hacer para acá, el plástico del empaque como pueden ver pues, este es el logotipo y el nombre de la compañía, ICN Pais ellos me comentaban que se dedican especialmente a hacer jardines, la verdad es que tenían bastantes opciones muy interesantes y lo que más me gustó de esto fue que había una opción en la que decía que podías hacer tu propio jardín así que si no te gustaba alguno de los que tenía, podías elegir tus propias piezas por así decirlo ahora para abrir este voy a cortar esta pequeña etiqueta para poder abrir la caja espero poder hacerlo de una manera que se vea bueno pues aquí tenemos varias pequeñas cajas viene todo separado y de nuevo viene cada una con una etiqueta con el logotipo así que bueno voy a sacar estos y las voy a poner por aquí abajo y vamos a sacar la cajita, no sé cómo llamarle la base en donde se pone la harina, harina, la arena del jardín vamos a mover esto por acá bueno como pueden ver este es la base del jardín es una pequeña base cuadrada, bueno rectangular, envuelta con el empaque de burbujas tiene aquí este folleto, no sé qué diga y otra cajita aquí en medio así que vamos a proceder a sacar esto del empaque de burbujas vamos a ponerlo por acá en este folleto vamos a ver qué es lo que dice y bueno este pequeño folleto tiene pues información sobre el jardín zen vamos a leer un poco de lo que dice dice está en inglés así que voy a traducir un poco un jardín zen es un paisaje microscópico es un jardín con un paisaje microscópico el cual viene de Japón y se ha transformado para adaptarse a las condiciones geográficas japonesas principalmente se enfoca en el alineamiento o en la iluminación zen y para mostrar una forma de bueno esto no entiendo una forma de autonegación y mortificación supongo que se refiere a a eliminar la autonegación y mortificación un jardín zen de escritorio es un jardín zen aún más pequeño una dime size del tamaño de una moneda se puede colocar en cualquier escritorio los jardines zen utilizan rocas o grava o arena para recrear el mundo que se encuentra en tu mente y para ayudarte a a un tiempo de relajación a tener un tiempo de relajación si quieren lo puedo leer en inglés si es que no se entendió mi traducción sobre la marcha y dice Okay, what is a zen garden? zen garden is a microscopic garden landscape which was introduced into Japan and be transformed for adapting to Japanese geographical conditions originally It mainly aims at zen enlightenment and to show a life of self-denial and mortification and a desktop zen garden is a dime-sized zen garden It can be placed on any desktop Desktop sand garden The sand gardens Use rocks and gravel or sand To recreate the world Of what is in your mind To create some mental downtime Como esto es de Originario de China Pues es muy común que El texto en inglés Tenga algunos errores ahí De gramática Pero si Tiene ahí algunas Algunos patrones Que se pueden hacer en la arena Algunos tips Te explica aquí Las herramientas Etc Está bastante interesante La verdad es que este folletito Está muy Está bien, está interesante Pero bueno, vamos a seguir Con el unboxing Así que vamos a poner esto Por acá Bueno, vamos a continuar Y vamos a sacar De aquí Por lo que pude ver En el folleto Aquí deben estar Las herramientas Así que Parece que tiene también Esta etiqueta No la No la quiero cortar No sé Porque no me gusta cortar Si es posible Las etiquetas Más cuando tienen Este logotipo O Un logotipo Vaya Así que Vamos a Proceder a abrir Con cuidado Y vamos a ver Qué es lo que tenemos Aquí adentro Bueno Parece ser que tenemos Tres herramientas No recuerdo En el folleto Perdón En la descripción Del jardín Cuando lo Cuando lo vi Qué herramientas Venían O si es que venían Pero bueno Aquí parece que tenemos Tres Estas pues Por el tamaño De estos Pequeños cilindros Venían Sin ensamblar Pero pues Solo es cuestión De colocar este Dentro De una manera Bastante Rígida Se siente Bastante firme Bueno Pues Por Sentido común Creo que esto es para Aplanar La Arena Con facilidad Por el largo Vamos a poner Este por acá Esta otra herramienta Que tenemos aquí Parece que es De una madera Diferente Se siente También Bastante rígida Y esta No sé La verdad Qué uso Específico Tenga Pero siempre Lo puedo checar En el En el folleto Está Interesante Esta No sé Me recuerda Así a primera Vista Me recuerda El bastón Del maestro Roach De Dragon Ball Y Esta tiene Un pequeño Acabado Como Barnizado Y por último Tenemos esta Última herramienta Para nuestro Pequeño Jardín Zen Que es Creo que Una de las herramientas Clásicas De los jardines Zen Este cepillo Este cepillo De madera Nos va a ayudar A hacer Patrones De ondas En la arena Este si venía Ensamblado Aunque Es de una madera Se siente un poco Más frágil Que las otras Dos herramientas Así que Pues como todo Hay que Tratar estos con Con delicadeza Ya que es Muy fácil Romperlos Y Bueno Voy a poner de vuelta Estas herramientas Aquí Y vamos a poner eso Algo que no mencione Es que Viene con una Como un tercio pelo Aquí adentro Para proteger Las Las herramientas Así que no vienen No vienen así Nada más En la cajita Vienen Protegidas Así que Le da No sé Como que Detalles De Consideración De quienes Fabrican Estos Estos jardines Ahora si Vamos a poner Esto aquí Y vamos a continuar Con las Otras dos cajas Que venían En un principio Vamos a empezar Con esta Que Ya venía Despegada Esta etiqueta Se Se Separó Del pegamento Así que Bueno Nos ahorramos Un paso Esta caja Se siente Un poco pesada Así que Me imagino Que adentro Tiene La Arena De nuestro Jardín Así que Vamos a Sacarlo Vienen otras Cosas Pero Ahorita Lo saco Viene La Arena En la Bolsa Arena Blanca Muy Fina Por cierto Muy Muy Finita Vamos a Ponerlo Aquí Esta otra Bolsita Tenía Me parece Que es Una Piedra Que viene Un poco Pulverizada Por cierto En el Paque De Burbujas Aquí todavía Hay Unas Cosas Tenemos De este Lado Es Un pequeño Adorno Es como Una Lamparita Ahorita La La saco Para que La veamos A detalle Por último En esta caja Viene Esta Tablita Es como Una mesita Chiquita De Madera Tenemos Aquí La Lamparita Que me Gusta Mucho De hecho Recuerdo Que cuando Estaba Viendo Las Diferentes Opciones Que había Me Gusta Mucho Esta Decoración Y Quería Que Específicamente Tuviera Tuviera Esta Espero Que se Alcance A Distinguir Bien En Cámara De Este Lado Como Lo Comenté Parece Que Tiene Una Piedra Si Es Una Piedra Pero Tiene Una Forma Muy 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 Interesante Voy A Tratar De Hacer Un Acercamiento Aquí En La Cámara Para Que Vean El Detalle De La Piedra No Es Una Vaya No Es Una Piedra De Río Como En Algunos Otros Jardines En Que He Tenido En Los Que Las Piedras Son Piedras Como De Río Lisas Voy A Tratar De Enfocar Para Que Puedan Ver Como Es Esta Piedra Con Bordes Muy Muy Filosos Me Gusta Me Gusta Bastante Como Se Ve Esta Piedra Y Vamos A Volver A Enfocarnos Ok Por Último Vamos A Abrir La Última Cajita Que Venía Dentro De Nuestro Jardines En Voy A Intentar Abrirla Sin Romper La Etiqueta V Im ¡Gracias! Listo Ahora Por último tenemos Dos empaques más En esta cajita Y en este Tenemos Varias piedras pequeñas Como les comentaba Estas son Más bien estas son Como las que comenté hace rato Piedras Más como de río Piedras muy lisas Voy a sacarlas Un poco de cuarzo Muy muy bonito Aquí está esto Y estas las voy a poner por acá Por lo pronto Incluso podría usarlas Para hacer un poco de Tapping Muy discreto Estas piedritas Me gustan Me gustan bastante Y por último Tenemos Una figura Que esta Que esta fue la definitiva La que dije Esa figura me encanta La tengo que tener Sí o sí Y se trata Y se trata Yo creo que mejor la abro Antes de tratar de describirla Vamos a ir abriendo esto Afortunadamente esta pieza No viene rota No viene rota Sinceramente tenía algo de Miedo de que se fuera A romper Y aquí está Como pueden ver Es una figura De una mujer Meditando No estoy seguro Pero a mi parecer Esto es porcelana Parece que es porcelana No lo dice No recuerdo haberlo visto En ninguna descripción Pero esta forma Esta figura Me encantó La persona meditando En cuanto vi Que esta era una opción Dije Necesito Tener una que tenga Esta forma Así que bueno Pues estas son Las formas De Digo Las decoraciones Así que Pues estas fueron Las Todas las piezas Que vienen en el En el Jardin Zen De ICN Pais Como les comentaba Pues les voy a dejar La descripción En la descripción Una página de Amazon Que es en donde Pueden encontrar Los diferentes modelos Y Bueno Pues que les parece Si Inauguro El pequeño Jardin Zen Y Ponemos la arena Y Lo estrenamos Vamos a poner Los Hornos Por acá Y Vamos a Tomar La bolsita Con arena Que parece que viene En doble Bolsita Lo cual es bastante conveniente Porque Parece que aquí Una de las bolsas Ya está Ya está Rota Así que Así que Procedemos acá Esta bolsita Aquí tenemos un poco de arena Que se salió Y ahora sí Un poco de arena Que ya se está saliendo Lo cual es bastante bueno que haya traído Para lo cual es muy bueno, perdón Que haya traído dos bolsas Y ahora sí Averemos la bolsa Y Procedemos A iniciar Con Nuestro Jardin Zen Un poco de arena Vamos a Tomar la que estaba aquí Ahora Vamos a Distribuir bien La arena Espero que En la cámara se pueda ver El detalle de la arena Voy a tratar de hacer un acercamiento Para que puedan apreciar Lo bien que se ve La arena blanca Es una arena blanca Muy, muy bonita Bastante reflejante Se ve muy bien Y ahora vamos a tomar nuestro pequeño cepillo de madera y vamos a empezar a dibujar algunas líneas Voy a ajustar la cámara para que se vea un poco mejor lo que estoy haciendo Ahora vamos a colocar... Coloquemos ahora la pequeña lámpara que me gustó Ahora coloquemos las pequeñas piedritas Coloquemos ahora la piedra más áspera Y por último coloquemos nosotros meditando Y bueno amigos, pues por lo pronto solo hice un pequeño inauguración del jardín así pues rápido Este fue el unboxing La verdad es que yo estaba muy contento Ya tenía muchas ganas de hacer esto Como les comenté Como ya les he comentado anteriormente Y particularmente en el video anterior que les voy a dejar la descripción Soy fanático de los jardines zen Así que... Estaba muy emocionado por esta... Por que se hayan puesto en contacto conmigo para... Para enviarme esto Estoy impresionado con la calidad De verdad... De verdad está... Está muy 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 bonito Los otros jardines en que yo he tenido han sido... Artículos promocionales por así decirlo Y este es el que se puede decir Mi primer jardin zen bien de calidad así como tal Y olvidé checar lo que hacía esta herramienta así que... Como último... Vamos a... Verificar solamente si en el folleto dice... A ver, a ver, a ver... Mmm... Pues si... Solamente es para dibujar Aquí viene un... Pequeño gráfico... Y se usa... Como si fuera una pluma... Y dibujamos con esta punta... Así que bueno amigos... Pues me voy a quedar unos minutos más jugando con el jardin zen... Voy a seguir haciendo aquí algunos sonidos... Para cerrar este video... Muchísimas gracias a todos por acompañarme... En el próximo video... Voy a... Voy a mandarles los saludos... La verdad es que... Tengo varios saludos pendientes que me han estado pidiendo... Espero que este video les haya gustado... No olviden dejarme... Ahí en sus comentarios... O si les gustó darle like... Muchos, muchas gracias por acompañarme... Como les comenté... Pues... Espero poder traer más videos más seguido... Ahora... Muchas gracias por su suscripción... Muchas gracias por acompañarme... Muchas gracias... También por todos... Todos... Todos sus comentarios... Muchos, todos sus Cannonios... Algunosaciones... Todos sus comentarios... Todos sus corazones, todos sus comentarios... Sonisos... Todos sus comentarios... Gracias. 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 Por el momento sería todo por mi parte. Espero que estén muy bien y nos vemos próximamente. Saludos. Gracias. 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 Gracias.